Buenas. ¿Qué onda? Volví a mi casa. Sí. Mi vieja y Diego se llevan para el orto, pero para cagarme la vida se ponen de acuerdo. Oye, ¿estás bien? Sí. Escuché que volviste a tu casa. ¿Te fuiste a tu casa? ¿Por qué? Ah, no quería preocuparte. No, te pregunto de buena onda. Cuando pasó lo de mi vieja, vos me reayudaste. Si necesitás algo, avísame. Sí, justo estaba pensando en llamarte para ir a tu casa, pero bueno, por ahí tu vieja se ponía muy contenta y le caía mal, ¿viste? Chicos, chicos, echaron a Fidel. ¿Qué? Sí, Bolfino lo echó. ¿Qué? Cualquiera. No, no, no. Te dije que iba a haber kilómetros. No, no, pero no puede ser. La verdad que me parece un besado, pero ya me estaban empezando a gustar a sus clases. Mi casa trató de defenderlo, pero no le importó nada. Señores, se apobódan en su lugar, por favor, inmediatamente. Usted, guardan los celulares. Silencio. Vengo a comunicarles que a partir de hoy el profesor Garrido ya no estará dando las clases de literatura porque no pertenece más a esta institución. Cualquiera. ¿Qué? Señores, silencio. El preceptor Gaviria va a estar supervisando... ¡Gaviria, no! ¡Gaviria, no! Hacen silencio, por favor. Él va a estar supervisando las clases para que podamos seguir adelante con el programa. ¡Fidel! 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 ¡Fidel!